Que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio al mes es 8 mil 364, pasa de 7 mil 467 a 8 mil 364 y en la frontera a 12 mil 596 pesos. Es más de tres veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas, es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12 por ciento. Así lo planteé en los 100 puntos. Ahora decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación, falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera, falso. Entonces, son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre, que es por el bien de todos. Gracias. Gracias.